¿Cuántos pasos locos tras de ti? Dos trenzas al viento, me retabas, más luego escapabas, rabia del momento, y el tiempo pasada junto a los dos. Tiempo de escuela, amigos en torno a mí, qué aburrimiento. Libros modernos te daba yo a ti, y en los jardines crece el árbol nacido con nuestro amor. Luego un día yo sentí aire de primavera, y en mis ojos te encontré quizás por la vez primera. Y tu mano encuentra aquella mía, mi alma vuela. Tiembla un beso en la boca tuya, y otro en la mía. Tengo miedo de amarte hasta morir. De un suspiro naces tú, siempre de primavera. Ah, que el tiempo ya se fue, ya no es lo que era, un minuto una vida cerca de ti. Tengo miedo de amarte hasta morir. Tengo miedo de amarte hasta morir.